¡Esa es! ¡Del Ponchito desde la cuna, señores! Programa en homenaje al Dr. Chango, que aquí le hemos dado harto palo. Programa en homenaje a toda la gente de Chaleche, de Musurruna. Ahí estamos, vea. Del Ponchito desde la cuna hasta el cajón. Vea eso. ¡Esa es! ¡Arrecho, Musurruna! Ya habíamos pediado. Este lunes de noche ahí está, mientras toda la gente ya está descansando. Después de las vacaciones que se pegaron, había la gente viajando a Cuenca, a Quito, a la playa. Bueno, las diferentes partes del país que hicieron turismo.